¿Qué dirían ustedes a esa persona? ¿Tus sueños tienen límites? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque el cielo no es el límite. Si es que sabemos que hay huellas en la luna, ¿por qué va a ser nuestro límite el cielo? No tenemos límites. Somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos, siempre y cuando tengamos perseverancia y nos estemos capacitando constantemente, ya sea asistiendo a talleres, seminarios, eventos, reuniones, así como el día de hoy. Y por eso mismo les agradezco y realmente los felicito por reservar parte de su tiempo a venir a capacitarse. Eso merece un aplauso de mi parte para ustedes. Muy bien. Exacto. Aquí lo que dice es todo lo que somos es resultado de lo que pensamos. Normalmente hay que estar siempre con la mentalidad en positivo, siempre siendo optimistas, siempre avanzando. De ahora en adelante, cuando alguien te pregunte ¿Cómo estás? Aunque quizás en el momento o para comenzar, nos dé quizás cierto temor, si eres que bien, siempre bien, tienen que saber que la boca tiene poder. Y como la boca tiene poder, tiene que estudiar todo, todo lo que diga. Porque, como dice él, él es Buda, Buda, todo lo que somos es resultado de lo que pensamos. Si nosotros pensamos que estamos quizás, no estamos bien, entonces estamos mal. Hay que predicarlo. Estoy bien, estoy siempre bien. Pero la vida te va a dar lo que tú expectas, que es expectar. ¿Qué cosa es expectar? Tus expectativas. Tus expectativas. Normalmente la gente siempre...